Ya hay fecha, 20 de abril. En ese día la Comisión, la Corte Internacional de Justicia de la Haya va a dar a conocer el fallo en relación a la pastera botnia. Así es, Santo. ¿Trasciende algo del fallo? Mirá, vos sabés que de ahí sí que no trasciende nada, ¿no? De los integrantes de la Corte Internacional de la Haya. Pero sí a través de estas presentaciones que a lo largo de estos últimos dos años la Argentina y el Uruguay han tenido que venir haciendo presentaciones largas, pruebas muy contundentes que sobre todo la Argentina ha venido presentando, algo se puede ir sacando de conclusiones en base a las denuncias presentadas en su momento por la Argentina. ¿Qué denunció básicamente la Argentina ante la Haya? Que la República Oriental del Uruguay había violado el tratado del río Uruguay, que no había consultado a la Argentina en un río que es conjunto para su tratamiento, sobre la instalación de pastera. En este punto lo que sí ha trascendido es que la Haya va a hacer un llamado de atención al Uruguay. Va a decirle, señores, ustedes no cumplieron parte del tratado que dice que tienen que hacer tareas de conjunto, que tienen que avisar a otro país y que la administración en forma conjunta. Entonces, en este punto, el gobierno argentino, la cancillería, se muestra confiado y esperanzado porque dicen que va a retomar, va a recobrar vida el tratado sobre el río Uruguay. Otro de los puntos era la reubicación de la planta botnia. Aquí difícilmente la Haya acceda, reubique, pero lo que sostiene la Argentina es que del plan de cinco pasteras que tenía el Uruguay para instalar sobre el río Uruguay, solamente quedó botnia. Todos los demás han sido desactivados por el propio gobierno uruguayo, ENSE en su momento por la gestión que hizo el rey y el gobierno de España, proyectos que han quedado archivados. Y sostiene el gobierno argentino que botnia no es la botnia que se imaginaba en su momento, está a una escala menor. También el tema contaminación, acá nada trascendido. Se sabe que la cancillería argentina, con el apoyo del gobierno entrerreno y de los ambientalistas, ha presentado pruebas bastante serias sobre algún grado de contaminación creciente que el río Uruguay tendría a la altura de Hualeguaychú. Difícil de probar, difícil de probar, así que en este punto es tal vez lo que más en el aire, pero sí, ¿qué piensa el gobierno argentino? Que se va a ordenar un monitoreo conjunto de Argentina y de Uruguay sobre cómo controlar de aquí a más a botnia. Bueno, pero si los ambientalistas de Hualeguaychú siguen manteniendo su posición, que es la erradicación de la pastera, ¿cuál será la relación con los dos gobiernos, el Estado Nacional y Uruguay? Ahora, Santo, no nos debemos olvidar que la asamblea de Hualeguaychú fue una de las que pidió al gobierno argentino que se acuda a la Haya y que los fallos, nos guste, sean a favor o en contra, están para cumplirse. En Entre Ríos la posición de los ambientalistas es cada vez más minoritaria, lo están entendiendo las encuestas de opinión que se están haciendo en la propia Entre Ríos, y el grupo es cada vez más reducido sobre los que mantienen el corte. Así que seguramente este fallo va a ser importante para ver una bisagra, ¿no? También es un fallo que está esperando Pepe Mujica para ver qué hace, si avanza con alguna propuesta que él tiene o se queda ahí, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.